A la vuelta de las vacaciones podemos observar cómo Bank Inter sigue siendo uno de los bancos del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece. El valor se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos del año, respetando desde hace casi dos años el promedio de 200 sesiones y ofreciendo unos impecables niveles de acumulación que nos hacen pensar en la continuación de las subidas. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de los 6,53 euros, ya que sería la activación del gatillo que nos confirmaría el inicio de un nuevo impulso alcista. Este bien podría llevar a la cotización del banco hasta sus máximos históricos que presentan las inmediaciones de los 7 euros. Si consiguiera definirse al alza podríamos situar su stop loss en los 5,92 euros, mínimos del pasado mes de agosto, si bien el nivel clave se encuentra en los 5,40, último apoyo en la media de 200 sesiones.